La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos publicó cifras sobre la cantidad de tráfico que han visto después del levantamiento de las restricciones de viaje, por lo que dijeron que el tráfico peatonal que cruza hacia el área de Texas incrementó un 43%. Mencionaron que aproximadamente son 3.000 personas más de lo habitual y 2.000 vehículos más, lo cual representa un aumento del 5%. Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que esperan un mayor número de tráfico a medida de que se acerca la temporada navideña. La agente de la Patrulla Fronteriza, Jennifer Gutiérrez, dijo que esperan que los fines de semana aumente el flujo vehicular principalmente, especialmente con la llegada de las vacaciones y la temporada decembrina. Por último, la Patrulla Fronteriza dijo que se instalarán en el centro de OLED Shops para que las personas puedan procesar sus permisos de viaje.